Yo parto de la certeza de que si bien la FEPADE ha pasado por un momento complicado, que ha alterado su ritmo, es una institución que funciona y que funciona bien. El tránsito de las personas de ninguna manera significa el desmantelamiento de las instituciones. Yo creo en las instituciones y estoy seguro que la FEPADE, con 23 años de trabajo demostrable, estadísticamente probable, tiene todo un aparato que hoy funciona y que puede funcionar mejor para enfrentar el proceso electoral inminente. De tal forma que la FEPADE tiene hoy políticas establecidas para la persecución del delito. No soy ajeno a que hoy los delitos electorales tienen una mayor complejidad, una mayor sofisticación, diría yo. Y en todo caso, lo que tenemos que hacer es ampliar el horizonte de los fiscales para que agusen su sentido de investigación y demos tiros de precisión para que el delito se persiga, para encontrar a los posibles culpables y finalmente para lograr el objetivo que la fiscalía tiene, sentencias condenatorias. No sólo es la persecución, sino una serie de actividades más que tiene que desarrollar la fiscalía y yo estoy seguro que habrá que revisar los procesos que se llevan a cabo, habrá que asirse de mayores y mejores herramientas la tecnología de manera puntual y esto tiene que hacer que la fiscalía siga caminando. Respecto, senadora, de la violencia política en contra de las mujeres, tenemos que actuar y accionar rápido. Y una fórmula es concitar la vinculación entre todas las instituciones que hoy en el país protegen no sólo los derechos, sino la vida segura, respetada de las mujeres. La propia Procuraduría General de la República tiene una instancia que protege de violencia a las mujeres, pero está también el Instituto Nacional de las Mujeres. Los poderes judiciales tienen instancias de protección de las mujeres, las entidades federativas los tienen, de tal forma que hoy tenemos que accionar rápido, llamando también a los partidos y a los actores políticos para que juntos diseñemos una parte de esa agenda mínima de la que hoy se ha hecho mención para que preveamos cómo vamos a solucionar este problema, además con base en las resoluciones que los órganos jurisdiccionales ya han emitido al respecto. Comparto desde luego el hecho de que exista una agenda mínima. Una situación es que no podamos diseñar un programa de largo aliento y otra que vayamos a decidir sobre la nada, sobre las rodillas. Eso no sería serio. Tiene que haber, sí, una agenda mínima a partir de algo que es elemental en el arranque de cualquier gestión, saber qué hay, saber en qué estado se encuentran las investigaciones en curso y saber qué ha hecho hasta este momento la Fiscalía para enfrentar el proceso 2018. Yo tengo confianza en una institución como esta y sé que sigue funcionando y habrá que ajustar, desde luego, lo que hay, contrastándolo con lo que ya advertimos. Una de las sensibilidades que debe desarrollar el Ministerio Público es advertir lo que ya viene. Y si estamos viendo y si tenemos antecedentes de lo que ha sucedido durante estos 23 años, tenemos la posibilidad de ir directamente a lo que tenemos que hacer. Pongo un ejemplo. La mayoría de los delitos que se han cometido han sido por detrimento o en detrimento del padrón de electores. Si ya lo sabemos, si lo tenemos identificado, tenemos que apostarle a una prevención en esa línea. Y todo esto, desde luego, debe quedar en una agenda mínima. Lo mismo que la convalidación de un esfuerzo conjunto con las instancias protectoras de mujeres, como lo dije en respuesta a la pregunta de la senadora. Y, finalmente, no tengo duda, doctor Galván, que el valor fundamental que se debe tutelar, que se tutela desde el derecho penal electoral, es la voluntad ciudadana expresada en el voto. Todo lo que los tipos penales señalan en la ley de delitos electorales, tiende a eso, a que el ciudadano tenga la certeza de que su derecho de decisión expresado en las urnas a través del voto está blindado. Está blindado de todos los riesgos que provienen de la mala actuación de los ciudadanos, de los funcionarios electorales, de las personas que realizan todo el proceso electoral establecido en nuestra normatividad. En fin, tengo la certeza, doctor, de que hacia allá debe tender la prevención del delito, que efectivamente quitemos del ambiente todo aquello que pueda incidir en la tergiversación o en el ataque a la voluntad de las y de los electores. Muchas gracias por su participación a Raúl Arroyo González. Le agradecemos mucho la presentación que hizo y contestar las preguntas que formularon los legisladores. Muchas gracias, quedo muy agradecido. Buenas tardes. Continuamos con el orden de las comparecencias. Corresponde ahora el turno a Omar Diego Terrón Barranco, a quien solicitamos que pase a este salón. Muy bienvenido. Y bueno, pues tiene usted 10 minutos para...